Ya vimos que entre la fauna de despreocupadas criaturas como vedetongas, modelongas, botineras y demás hierbas, habitués de las redes sociales, se puso de onda a usar Kik para subir videitos que revelan su infinita creatividad, ¿viste? ¡El artista del baño! ¡La, la, la, la! Espero que no sea para mí, viejo, ¿no? Hoy pasa algo insólito, una mujer festeja su cumpleaños, en el resto baño con sus amigos. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Belén, que los cumpla feliz. Gracias amigos por esta fiesta que me han brindado. Fiesta con prostitutas. Hoy les presentaremos una chica material. Deja la leche, vas a ver lo bien que vas a estar. No hay nada más feliz para mí, que fumarme un porro sola en la cama. Hoy les presentaré, la danza de la pierna. Espera un poquitito, no te vuelvas loco. ¡Mírate pierna! ¿Dónde estás, Clarín Pontio? Entre Buenos Aires y Johannesburg. No te puedo encontrar por ningún sitio. No, 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 no. Acá estoy. ¿Dónde has estado? No, 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 no. Vamos, che, terminada. No te entiendo nada. En el rubro botineras abocadas a custodiar día y noche el monedero de sus mariditos jugadores en el lugar del mundo en el que hayan conseguido pegar una transferencia, aparece Tamara Alves. Hola, gente. Acá estoy en la cocina de mi casa, uno de mis lugares preferidos porque la verdad es que me encanta cocinar. Pasa muchas veces eso. Y bueno, hoy me tocó comer solita, pero ya tengo todo listo y les quiero mostrar. Acá tenemos cebollita de verdeo, picle, aceituna en escabeche, ajo para saltear la carne. ¿Querés que te mande una longaniza para que la pruebes? Y por supuesto, ¿a lo que nos puede faltar? La carne argentina. Bueno, les cuento. Estoy esperando a mi gordito que vuelva de entrenar. Nos vamos a ir a cenar, me estoy recuperando de una gripe. Me chupo un huevo, a ver si te queda claro. Los extraño, a pesar de estar conociendo este país maravilloso, con todos los días algo nuevo. ¿Cómo roban, por favor? Otra exponente ya clásica de esta tendencia es la embarazadísima Che Chubonelli, quien está instalada en Niza esperando que nazca su hija. Pues yo, Kik. Marité, Francois y vos. Bueno, la verdad que siempre fui una chica muy natural. Me chupa la pica desde la luna con un labio en el polín y vos sacale una foto y fijate para qué lado va. Y dije, ¿por qué no mostrarle mi cara a la mañana? Sí, esta es mi cara, mi cara a la mañana. ¿Por qué no chequeas si tiene sentido que te expongas a tamaño sufrimiento? ¿Asustó? Un poquito de maquillaje, ¿no? Me voy a dar un cachetazo a esta idiota. Acá me ven, soy una Susanita planchando, planchando. Anda a laburar. Y bueno, eso es todo lo que hago. Estoy todavía brillando porque el día está horrible. Es inmirable. Inmirable. Otra que derrama su creatividad audiovisual en Kik es Vito Sarabia, quien suspira por los desbordes de Pablo Moche en las canchas de Turquía mientras le ajusticia la tarjeta. Y ni hablar de la insufrible Wanda Petet Tenara, una profesional a la hora de tirar manteca al techo y mostrarse en Italia como si fuera una diva junto a Maxi López. No se puede parar, se puede mover el cuerpo, ¿eh? Hola Kik, sí, soy yo, me corté el pelo. No sé quién es, recién me entero. Quería mostrarles mi... Cola grande y peluda. Cambio de look, el pelo un poquito más corto, recto. Y bueno, un estilo más Rolling Stone, así que se viene toda la onda rockera. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? No sé. Volviendo a las medetongas de ley, como buena figuretita que no se quiso quedar afuera de esta movida es la recalcitrante Silvina Escudero, quien nos muestra con esmero sus cotidianos momentos de ocio. Ya estoy con mi pijama, con una de las peluchas que me ha dado la una de mis fans. Todo yo, todo yo, no, no puede ser. Lista para meterme a la cama, ver un DVD y hasta mañana, que será otro día... A comerla. Como se habrán dado cuenta, la kick manía se está volviendo una tendencia preocupante, che. Potencia al infinito la fritanga indiscriminada y a causa de su inquietante efecto contagioso no para de expandirse como una plaga voraz. ¿O no, Maglietti? ¿Por qué ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz? Sí, ¿qué es eso? No, estaba ampliando un poco de televisión. ¿Por qué no me arreglé para la última cita? ¡Para! Y no usé su perfume ni me puse tacón. ¡Adiós! ¡Vamos!